Habíamos creado que es Ojiro, ¿verdad? Todo el dinero es de Tanaka Lo estábamos acumulando para darse a Tanaka Estaba claro Un enorme tifón se ha formado en el Océano Pacífico y está girando Furiosamente, sí, es lo que hacen La agencia meteorológica de Japón Está preocupada De que pueda Llegar a Tierra Y está monitorizando Estás realizando un seguimiento De la trayectoria que está siguiendo Un tifón, ¿eh? Espero que el avión Este bien, gato, no lo gafes Que la última vez que hablaron de complicaciones climáticas Nos quedamos durmiendo un mes O una semana, por lo menos Persona 3 ¿Soyiro? Quedamos que es Ojiro, ¿verdad? Nos hemos gastado la lotería El dinero está para gastarlo, joder ¿Qué debería hacer Con ese hombre? Me duele la cabeza Ojiro parece que está preocupado por el Tío de Futaba, ¿o no? ¿Tendremos que hacer Alguna misión para él? ¿Estará bien Si Meto mis narices En los problemas de Futaba y Sojiro? Necesito Amabilidad de esta Angélica O sea que el nivel 5 es Angélico Para Superar Las diferencias entre nosotros dos Ok No, Sojiro ¿Reportera? Yo que sé, nos vamos a tirar piedras a los pájaros Al parque Porque otra opción no hay Sojiro ha vuelto a por nos Otra barrera que superar Nivel 5 Hay que subir esas estadísticas rapidito Pero rapidito, de verdad Podemos quedar con Oya La reportera Y conseguir un poco más de atractivo Es Suar O Ann Ann está subida ya Ann, la hemos olvidado ¿Qué es Ann? No lo sé No lo recuerdo Vamos a ver a Oya Yo que sé Empezamos a tener Nos empiezan a poner la gente Muchos bloqueos Y no podemos quedar con tanta gente Como deberíamos Así que vienes aquí un montón No tengo mucha más opción No me importa Pero Mantente En raya Oya Creo que tengo persona tuya No estoy seguro Así que has venido Los ladrones fantasma Creedor En los ladrones fantasma Pregunto que Va a ser lo siguiente Ahora que el caso de Medjet Se ha acabado Pero ¿Cómo demonios lo podrías saber? ¿Verdad? ¿Verdad? Yo sé muchas cosas ¿Qué opinas de Hawái? No puedo Conseguir ninguna Noticia Por Culpa del jefe Duda que esté Quedando Que esté saliendo Con un chico más joven ¿Deberíamos intentar actuar Como si estuviéramos Una cita de verdad? Eso ¿Hay alguna playa por aquí O algo? No lo sé Tal vez Era broma Tienes Alguna información De los ladrones fantasma Para mí hoy ¿Verdad? Sí No veo por qué no Mira Sí que tengo persona tuya Así que disfrútalo ¿Qué vas a hacer? Vas a quedar con Oya Literalmente Es mi última opción Tal vez Debería invitarla Al parque Al Seaside Park El que está Al lado del mar Sí No veo por qué no Ella es la que la ha propuesto Oh No está mal Está un poco lejos Pero podemos Llegar Si salimos ahora Está bien Operación Amantes secretos Comenzando Me parece correcto ¿Cuánto quieres que nos metamos en el papel? Pero esto no es un río Esto es el río No un mar Wow El océano es tan Bonito Estás mirando edificios ¿Esto es realmente el mar? ¿Es que es Alguna especie de golfo Que se abre al mar? Claro Porque yo veo un río Mira hay un pequeño Y monobarco ahí Y hay una fábrica ahí Ya por eso no es el mar Es ¿Qué es esta parte de Japón? Wow ¿No es esto increíble? Pues es Kun Ir de Salir en una cita Irnos Sí Ser una cita es tan divertido ¿Estás bien? Sí Totalmente Eres una actriz terrible Es una actriz terrible Ya lo sé Maldita sea Solamente sígueme al juego Aunque no creo que el jefe Vaya a venir hasta aquí Solamente para espiarme Bueno Le dije que tú eres mi novio Así que supongo que podría utilizar esta cita como pruebas Pues empieza a sacarte selfies Y a colgarlo en redes sociales Porque si no No cuela Así que venga Actúa como mi novio Pero no se te olvide Seguirme dando información también Dios ¿Qué me está pasando? Dar un paseo Por La orilla de la playa Con uno de mis Informadores Apuesto a que mi madre lloraría Si Volviera A El pueblo O la ciudad Pero vamos A de la que venga Claro Tengo algo que a Oya le podría gustar Debería dárselo como un regalo ¿Qué opinas de las cubiertas de libros? Porque es literalmente lo único que tengo ¿A esta le gustan los libros? ¿Sí o no? A lo mejor si el papel está impregnado de alguna especie de alcohol Puede que le guste Pero no es una información que no conocemos Prueba dárselo Tampoco es que tenga nada más No es que me vaya a quitar Nivel Llevo cargando con esto No sé desde hace cuánto Para ti ¿Querías darme esto a mí? Tienes algunos gustos raros Muy bien Todavía aún así lo cogeré Gracias Parece que no le impresionó mucho Los libros eran para Ifumi Ay, qué panza A ella darle tragos O cámaras ¿Tragos? O cámaras o lapiceros ¿Venden cámaras? Voy a darle una cámara Por amor de Dios con lo que cuestan En esta economía No creo que mi vínculo vaya a mejorar De todas formas Creo que el regalo ha sido literalmente inocuo No ha dado lo mismo Bueno, supongo que es suficiente por hoy Gracias Chupitos ¿Le pueden dar chupitos? ¿Podemos comprar chupitos siendo menores de edad? ¿El protagonista? ¿Dónde? Marte Ya se lo queda un día Pero quiero ir a Hawái Y tú cállate, hippie Me pregunto cuánto más tiempo va a durar este calor Es... Súper... Vamos, me siento exhausto ¿Sabes esos rankings que son tan populares de hoy en día? ¿Estás interesado en ellos también? Por supuesto Para nada Se refiere a lo de la página web De los ladrones fantasmas En el que le están acribillando A Kechi De que le cambien el corazón O lo que sea ¿Te interesan los rankings Los rankings Estos votaciones O no? Honestamente creo que va a dar igual lo que digamos Porque la conversación seguirá Por ese camino Bastante seguro Pero bueno Sí, no veo por qué no No te culpo Todo el mundo le está prestando atención Sabes que mi nombre está puesto ahí también Claro, si estamos votándote todos los días Aparentemente debido a mi reciente Desaprobación por el grupo Antes de que me diera cuenta Acabe siendo un villano reconocido Aún así Creo que Si me volviera un objetivo Podría Comprender Podría llegar a comprender sus métodos La idea Empezó a volverse atractiva Cuando lo empecé a pensar Por supuesto no hay garantías De que esté seguro Bueno Hablar más tiempo haría que Lleguemos tarde Nos vemos luego No Tenemos que esperar al tren El tren no va a llegar más rápido Porque nos callemos la boca Pero tú mismo Tú con tu razonamiento detectivesco Te voy a dejar ahí a tus cosas Que sabrás bien de lo que estás hablando Mira este Sándwich de chocolate De los ladrones fantasmas Lo vi en Shibuya Y no pude resistirme Es un puto sándwich de chocolate Es un Dos rebanadas de pan de molde Con nocilla Os están Tomando el pelo A lo grande Tenemos que empezar a ver Quien está haciendo todo ese merchandising Y ponerle de objetivo a él Estamos perdiendo dinero con esto Y hay que dárselo a Tanaka El dinero que podría ser de Tanaka Ahora mismo Viene con una pegatina ¿Verdad? Hay tanto Tantas cosas De los ladrones fantasmas De repente Aunque Si me preguntas a mí Ladrones fantasmas No es un nombre muy guay Porque no es nuestro nombre De verdad Pero nadie utiliza Nuestro nombre de verdad Y esto Es una clara violación De imagen Esto No puede ser No lo sé Me gusta Es tan misterioso Que no es lo que Anda Es que será una mala idea Que ponga mi nombre En el fansite Para recibir un cambio de corazón ¿Sí? Solo quiero conocer A los ladrones fantasmas Todos locos Anda que os den La menos loca Es la loca Esta que ponía Que hacía La que estaba colado Por el otro Así que vuestro viaje Escolar va a ser mañana Eh Puedo comprender Puedo comprender Que estéis Nerviosos Mañana por la noche Saldréis de Japón Ocho o nueve horas Después Menudos viajes Acos En avión Llegaréis a Hawái Sin embargo No podéis olvidar Olvidaros sobre la diferencia De tiempo Hawái Está Diecinueve horas Por detrás de Japón No está mal Por lo tanto Será por la mañana Del día siete Cuando lleguéis Saldréis por la noche Del día siete Y llegaréis por la mañana Del día siete Vuestro cuerpo y mente Entrará en un estado De pánico Cuando los humanos Se vuelven O cuando los humanos Sufren El Yenlag Pierden su Noción del tiempo ¿Alguna vez Habéis mirado Vuestro reloj Y sentís como que La aguja de los segundos Se paraba durante Más de un segundo Así Cada vez que hablas Mira el reloj De la pared No se mueve En absoluto No pasa el tiempo En tu clase Es un fenómeno Bastante curioso Aquí tienes una pregunta Apoye a Scun ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es el nombre Del fenómeno En el que la aguja De los segundos Parece que ha dejado De moverse Una paradoja temporal Stopwatch Ese es el nombre Que tienen los cronómetros En inglés No estoy seguro De Si tiene otra definición El mundo O cronostasis Estasis Del tiempo Como que el tiempo Se para Probablemente sea esa No me acuerdo Pero probablemente Es una paradoja temporal Alguien ha cambiado algo Si ves que pasa un gato Dos veces Es que alguien Ha cambiado algo En Matrix Básicamente Tiempo bala Seguramente sea esta ¿Qué opina el público? Es definitivamente esa Así que paradoja temporal No Queremos inteligencia Esta vez Correcto Correcto Era la única Que tenía más o menos sentido Un pequeño momento De desconexión Existe entre El movimiento De tus ojos Y Lo que Tu cerebro Percibe De lo que estás viendo La auténtica naturaleza De este fenómeno Es que tu cerebro Intenta rellenar El espacio que hay Con una percepción Imaginaria Wow Lo ha acertado Es realmente un delincuente Tampoco he contestado Una cosa así Parece un macarra Pero en realidad Puede que se tome en serio Estudiar Bueno Ni fun ni fa Wow Tienes que ser realmente listo Bla 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 La misma cosa que te dice El gato siempre Un punto de inteligencia Tampoco se han matado Dándonos inteligencia Tenemos inteligencia ciclopédica Esto se nos queda Se nos queda corto Lo tenemos dominado Saldréis el día 7 Y pasaréis 4 noches ahí Lo cual significa Que llegaréis a Hawái Que saldréis de Hawái El día 11 Pero cuando volváis a Japón Todo un día habrá pasado Lo cual quiere decir Que volveréis el 12 Nos vemos Adiós por ahora Que el sol tropical Es demasiado brillante Para mis ojos Después de todo Así que él se va a quedar ¿Eh? Sí ¿Qué más está? Necesitamos la proficiencia Pero ya Pero ya Pero ya Pero más gente Clases ¿Qué es esto? Una clase al día Y ya No queremos más Oh sí A estas horas mañana Vamos a estar en Hawái No puedo esperar Debería ser divertido El tiempo No lo has Dicho de forma correcta De hecho Nos acaban de dar Una clase magistral Sobre cómo funciona Porque salimos por la noche Pero llegamos por el día De alguna forma No va a ser tan aburrido No has acertado con la hora Sí Sí Todavía estaremos en Japón A estas alturas Ryuji Sabes que no te llevas hasta mañana Por la noche ¿Verdad? Espera ¿En serio? Basta ya de charla Deberías concentrarte En tu clase No me importa Sobre eso Después de lo que acabo de ir Totalmente ahora Se me ha ido Toda la motivación Para trabajar Cualquier excusa Parece lo normal Bueno Es hora de investigar Sitios para Disfrutar de las vistas En Hawái Se te ha pasado Bastante rápido Oh sí Hay algún sitio famoso En Los Ángeles Hollywood Si los Tiene Un Una Mucha actividad Artística También Espero que el Viaje resulte Bastante estimulante Eso no Tiene nada que hacer Contra las playas De Hawái Sin embargo Hay multitud De playas Fabulosas Cerca de Los Ángeles También ¿Sabes? ¡Ah! ¿Está cerca del océano? ¿Sabes dónde está Los Ángeles? Bueno Es la capital De América Así que debe estar En medio De alguna parte Hay Dos Cosas Mal mínimo En esa frase Tres Pero Ok Dejémoslo pasar Makoto ¿Vas a dejarlo pasar tú? Tú no eres La ¿Y qué hay de Hawái? Bueno Algún océano No lo sé Supongo No tienes Eres completamente No hay nada Que hacer contigo ¿Cuánto más Vais a Seguir con esto? Ah No le has corregido Makoto Ok Pues eso Los Ángeles Es la capital De América Porque América Es toda una cosa No es Estados Unidos Es América Que eso es un generalismo Que siempre mola Sé que estáis Hacetados por el viaje Pero no os estáis Dejando llevar demasiado ¿De qué me estás hablando Gato? Y cállete la boca Yo los refrescos Los tengo comprados Así que no me dejo Ningún cabo suelto Ah sí Voy a comprar Nutrientes para planta Que no sé si tengo Suficientes Gracias por decírmelo Gato Pero por lo demás Está todo De los cabos Atados Nutrientes Y Tanaka Ah pero no sé Si me habrá llegado Ya el envío Uh Cosas nuevas ¿Qué mierda es esto? Una tarjeta de visita Que parece una tarja Una tarjeta de visita O sea Es una tarjeta De las de Viaje Que parece una tarjeta De visita De las de los ladrones Fantasma Envíasela a alguien Cercano a ti 500 yenes No veo por qué No sé qué hace esto aquí Pero una máscara De ladrón Una máscara adornada Con el logotipo De los ladrones Fantasma Estupendo Pero ¿Qué ventaja tiene Que le den por culo? Y cosas de los ladrones Fantasma Que recupera HP Fantástico ¿Qué va a haber? Cosas de los ladrones Fantasma En todas partes Ahora Para comprar Merchandising No me había dado cuenta De que Aquí no hay nada De los ladrones Fantasma Increíble Pero yo quería Nutrientes Y no he comprado Que es a lo que venía Voy a comprar una Pero deberían venderme Ya mejores Maldita sea Deberíamos comprar Regalos para social Lina Luka ¿Qué íbamos a hacer? Quiero ir a Reflejos Están comprados ¿Quién quiere Enlaces sociales? Nadie quiere Enlaces sociales No hay enlaces Sociales Para ti ¿Dónde podemos Subir por proficencia? ¿Queréis pescar? Porque puede Que tengamos Que pescar Mañana es el viaje Y nadie quiere Quedar porque Mañana es el viaje Así que yo opino Que pescar O ir al templo Pero no creo Que tengamos Ningún enlace Que mejorar Así gran cosa Hay que subir Estadísticas Y creo que Pescar podría Darme proficencia Pero no estoy seguro ¿Pescar no daba nada? ¿Quién quiere pescar Entonces? El restaurante Comiendo carne Pero Pero la carne No me da proficencia ¿Verdad? Hay un sitio Al que no hemos ido Que podría ser una buena oportunidad Que es En Akihabara Y a lo mejor No sé si me van a dar proficencia Muy probablemente no Pero es un sitio nuevo Al que no hemos ido Y es un buen momento para ir Porque es nuevo Atractiva O bella Sirvienta Soy de Alice Apron El delantal de Alice Del de Alicia En el País de las Maravillas Vamos Porque Alice en el País de las Maravillas Es una cosa que les encanta En Japón Tampoco así Pero que no cagan Del café de Sirvientas de El delantal de Alicia Putos delantales Ya no quiero ir Estamos esperando A que Vengas Y toda esa mierda ¿Y ese lenguaje? ¿Qué has querido decir con eso? Llámame maestro Estúpidos delantales Ya no vengo Quería ir a Lo de las El El café este De las Sirvientas de las narices Pero ya no voy a ir Nada más que porque tenéis delantales ¿Qué hago en los delantales? Llámame maestro Ni de coña Nunca llamaría a alguien Algo así Fantástico Te estás ganando Que vaya Este trabajo es imposible ¿Por qué? ¿Por qué lo hago si quiera? Pues sí Porque lo haces si quiera Porque se nos forma de tratar A un potencial cliente Pero aún así voy a ir Solo para llevarte la contraria Porque no tengo nada mejor Que hacer hoy Esto me va a dar encanto De verdad que no hay ningún sitio Donde pueda ganar proficiencia La necesito Si solamente hubiera hecho herramientas El día que tuve que hacer herramientas Y no las hice Si observo las habilidades De dar servicio De servir a los clientes De la cafetería Puede que sea capaz De ganar un poco más de encanto ¿Por qué no? ¿Pescar da algún beneficio? Porque si no No merece la pena ir a pescar Creo que puedo vender los objetos Pero ¿Alguien sabe seguro Si pescar da algo? Pescar o película A lo mejor hay alguna película Que me pueda dar proficiencia Es la única opción que me ha quedado Leer un libro Pero podríamos venir aquí Ya que no hemos tenido oportunidad De venir aquí todavía Ahora hacemos una votación Deberíamos ver este sitio Para la experiencia A ver Para tener la experiencia Viendo el menú Necesitarás por lo menos Mil yenes ¿Qué hacemos? Podemos Tenemos cuatro opciones Ver qué películas hay En los otros dos sitios Que no hemos ido a revisar Si hay películas nuevas Cafetería de las sirvientas Estas Leer un libro También hace falta Caines No, ya lo he subido Pero me hace falta Caines Para Sojiro ahora Ya no para Futaba Pero sí para Sojiro Me hace falta de todo Me hace falta de las cuatro estadísticas Un nivel mínimo más Pero la única que no está El cuatro todavía Es Proficencia Para igualarlas todas Entonces ¿Cómo iba diciendo? Cafetería Esta nueva Leer un libro Cine O Pescar Mientras voy a ir a ver Qué hay En los cines De los otros Sitios A los que no he vuelto a ver Si han cambiado las películas Porque puede que aquí Tengamos Proficencia Pero sitios que no hemos visto Es lo de la cafetería Y Y no sé qué más Llegamos a tiempo Para esa Araemon Creo que esta la hemos visto El gato cósmico Conocimiento A nadie le importa Creo que la fuimos a ver Con alguien o no O la fuimos a ver solos Me parece ya Quedar con Iwai No da Proficencia No hay nadie Que me dé Proficencia Es la técnica maldita La técnica olvidada Que nadie me sube Los miserables todavía Y la otra está Lo del padrino O sea que también Me da amabilidad Así que nada Hacer ganzúas No puedo durante el día Solo durante la noche Así que no puedo Así que nuestras opciones son Peces Cafetería O leer un libro En el instituto Que es gratis ¿Qué hacemos? Peces Templo El templo da igual El templo para subir enlaces No me hace falta Necesitamos estadísticas Para poder ya hacer Todos los enlaces De verdad Porque lo que me está limitando Son la gente Que no quiere quedar O que la gente Hace falta alguna estadística A ver Vamos a los puñeteros peces Que le den Que no hemos ido todavía Ya está Peces A pescar Bienvenidos a los estudiantes De instituto Tienes que tener Tienes buen gusto Eligiendo hobbies La proficencia Sí que aumenta Me estáis mintiendo Decís que no daban nada A los peces No sé por qué me fío del chat Si quieres pescar Sean 3000 yenes Oh y te daré Un buen descuento Si vienes por la noche Ya pero es que Por la noche No tengo tiempo ¿Qué premios tenéis? Puede Por los peces que Por los peces que pesques Aquí Te dan puntos Y los puntos Los puedes cambiar Por recompensas Esto sí que lo sabía Pero no son gran super cosa 100.000 puntos Te da Una armadura Que es todo guay Aparentemente Y puedes comprar Mejores Cañas de pesca Con puntos Pero Si yo solamente Quiero mi proficencia Así que Vamos a pescar Porque las recompensas No creo que llegue A conseguirlas Es muy complicado Está bien Aquí tienes el cebo Debería ser capaz De coger algunos peces Pequeños con esto 7 Vale ¿Qué cebo vas a utilizar? El único que tengo Luego puedo comprar Más cebos Creo Utilizando el stick izquierdo Puedes cambiar la dirección Y darle a la X Para hacer la cosa De pescar Y más cosas Dándole a la X Y si le das al círculo Cancelas Estupendo Pece Pececitos Me ha gustado Ese de ahí El de detrás Mucha fuerza Le he puesto Voy a ir a por el pequeño Ups ¿Qué más da? Dame proficencia Sí, sí Dale a la X No Vale Si le doy al círculo ¿Puedo volver a tirar El anzuelo sin gastarlo? Sí Fantástico Ahí Un poco mejor Nada Me he pasado de rosca Todavía Tú Pez Estás mirando al anzuelo Lo quieres Cógelo ¿Nadie? Pez Ahí No, pez Estúpido pez Vamos a estar aquí Un ratico ¡Hala! Yo también Ahí mejor Ahí hay un montón de peces Que alguien coja la cosa de coger Venid aquí Comeros mi anzuelo A lo mejor estoy yendo Por los demasiado grandes Para empezar Este anzuelo supone Que es para peces pequeños Vamos a hacer una cosa así Tal vez Me he pasado de rosca Un montón otra vez Que alguien Estúpidos peces Demasiado exigentes Son tú El mediano No, es No, mires para A por el súper pequeño Del fondo del todo Hola pececito Está encima de tu boca Con Vamos a estar aquí Un rato Vamos a estar aquí Un rato Definitivamente Quiero irme a Hawái Sois lo único Que se interpone Entre mi viaje a Hawái Los estúpidos peces Picar alguno Estoy moviendo el stick Todo el rato No hace nada Cruceto tal vez Triángulo Cuadrado Stick para adentro Nada hace nada Los del personal cuarro Por lo menos solamente tenías que Porque con lo de la fuerza Me estoy pasando siempre Y no llamo la atención De ningún pez De los que puedo pescar Que supongo que serán los pequeñajos Venga Lo tienes que estar viendo Estúpido pez Ahora Ahora por fin Vale 10 centímetros Madre mía Has cogido un pez rojo Lo que me hemos tardado Un pez payaso De esos parecían O un Como se llame ¿Quieres continuar pescando? Pues sí Por amor de Dios Quiero gastar Mis Esos pequeñajos De ahí molan Ya era hora De que alguno Me tuviera un poco en cuenta Por Dios Está encima tuyo Pez Venga Sabes que quieres Quiero gastar Todo el tiempo que pueda Aquí Para conseguir más proficiencias Pero Pero para eso Tiene que picar alguno Y no están por la labor Venga Esa la he clavado Me está mirando Venga Son fáciles de pescar Por lo menos los pequeños Yuju 20 centímetros Un pez No sé cuántos De Tokio O como se llame Maravilloso Nombres de peces Sí que ya no tengo Ni la más mínima idea Ojalá pudiera pescar Alguno de los más grandes Zetes Ahí está Ahora sí Ahora es cuando Ahora Ahora ya Ahora ya Lo tenemos dominado 16 centímetros A nadie le importa Sigamos pescando Yo tengo nivel 13 Proficiencia Debería poder pescar Una cantidad razonable De tiempo Sí ¿Lo has visto? Ay Lo has visto Vaya que si lo has visto 14 centímetros Vaya basura Nadie lo quiere Tú El mini de ahí Suficiente Lo has visto Lo has visto Tengo que ir a por los pequeñajos Porque tengo Caña de mierda Cebos de mierda Pero bueno Ah Creo que se me acabó El tiempo O algo Cuenta abajo Sé que esto Solo ha sido Por la diversión Pero parece que Has conseguido Mejorar tu providencia Un punto He venido para un punto Dios No ha merecido La pena Nada en absoluto Bueno Bueno Tu captura Del día Ha sido Es rojo Solamente de 10 centímetros 30 puntos 50 puntos Oh Este tiene una Una etiqueta Digamos En ese caso Vale el doble Eso quiere decir Que son 100 puntos No me había dado cuenta Que uno tenía una etiqueta O algo así Y este 40 14 centímetros 40 puntos Oh Tiene Son 80 Carpa No sé cuántos 290 puntos En total Me vale para algo No sé Dame proficencia Señor extraño Ya que es tu primera vez Aquí Te daré Algunos cebos De tamaño medio Como bonificación 3 Me vale ¿Qué quieres hacer? Me gustaría volver a pescar Si fuera posible Para subir más proficencia Pero me tendré que aguantar No merece la pena Mucho Podría comprar más cebos medianos Para la próxima vez que venga Imagino que cuanto más grandes sean los peces Más proficencia me llevaré Imagino Y más puntos me darán O Uno grande Voy a comprar 3 medianos Por si vuelvo aquí Ya me has dado 3 Otros 3 Tengo 6 He hecho la tarde Pescando peces medianos En lugar de pequeñajos Y mejor Así a lo mejor Me vale para algo Nada Ya volveré algún otro día Puede que nunca Pero puede que algún día Pero puede que nunca Si puedo subir la proficencia De otra forma Puede que lo elija En lugar de volver aquí Si tuvieras alguna música de acción Cada vez que pesco un pez Pero es que ni siquiera eso Ha sido bastante muermo Estamos abiertos por el día y por la noche Así que pásate cuando quieras Salvo que esta noche No tenga nada que hacer Y me vuelva a pasar Pero vamos No creo que vuelva Como lo del béisbol Justo a tiempo Hay un montón de platos Que necesitan ser limpiados Lo siento Pero voy a necesitar Que me ayudes Tienes que perder la noche De forma obligada Que le den a la pesca Mierda Podemos tirar los platos Al río A ver si a lo mejor Lo limpian los peces ¿No? Eso me recuerda Te vas a Hawái Mañana ¿Verdad? Ya es bastante ayuda Por hoy Vete a la cama Joder Quiero pescar O quedar con alguien Pero sé que no va a ser una opción hoy Pásatelo bien Asegúrate de Me asegurarás de seguir trabajando En ya sabes qué Después de que haya acabado De tomarme un descanso ¿Vosotros, Ojiro? La gente que está en periodo de prueba Se les permite salir del país No les deis ideas Que aún no me dejan ir a Hawái No hay ninguna ley Que diga que no Qué raro Suele ser una condición Cuando estás en vigilancia Y esas cosas Siempre que me parezca a mí bien Le parece bien Está bien visto A los ojos de la ley De los ojos De la ley Vamos Que sí Quiero decir No dejar que un crío Tome evento En los O sea, participe En los eventos De la escuela Probablemente no debería ser No debería ser bueno Para su rehabilitación En Japón, ¿no? ¿No saben quitar el pasaporte? ¿Puede? ¿Tenemos pasaporte siquiera? A esa edad Supongo que ya sí 16 años Por amor de Dios Pero si algo malo pasa En el viaje Será responsabilidad De la escuela Ya, pero es que cualquier cosa Si pasa en el viaje Es responsabilidad de la escuela Sea o no Periodo de prueba Eso es cierto Mona, voy a ser tu maestro O tu maestra A partir de mañana Sí ¿No vas a pedir Ningún souvenir de Hawái? ¿Ninguna muñeca Hula De estos de las bailarinas Ni nada? No ¿Qué hay gato? Tú estarás deprimido Pero yo no podría estar más feliz Porque vamos a librarnos De su tiranía Podemos hacer lo que queramos Os lo imagináis Sin nadie que nos diga Qué hacer en todo momento Qué bonita fantasía Sé que me van a obligar A hacer lo que sea En todo momento Pero bueno, da igual Se puede soñar Ey, Mona está actuando raro ¿Pasa algo, Morgana? A mí me parece que está Como siempre Actúa normal ¿Desearías poder venir? Gente más rara Se ha venido a sitios De viaje escolar Pero en el avión Ya va a ser mucho A lo mejor meter al gato Lo podríamos llevar a una bolsa Pero no Que le den al gato Quiero actuar Bajo el libre albedrío Que supone Que todas las personas tenemos Pero no Si el gato está entrometido ¿Desearías poder venir? No necesariamente ¿Qué quieres decir con eso? Ey, no dejes que el gato Se suba al mostrador, ¿vale? A la barra Adiós, gato Extraña Mona O extraño Mona ¿Qué es Mona? Sigue pareciéndome femenino Pero el gato supone Que es masculino Nos vamos a separar A partir de mañana Rezaré para que nuestros Que ambos De los viajes Salgan bien Sean seguros, vamos Gracias Ten cuidado también, Yusuke Y Futaba Estamos Dependiendo de tu Dependeremos de ti Para el análisis Déjamelo a mí Solo dándoslo a ver si Sale alguna cosa, ¿vale? Ok Entonces, allá que nos vamos Vigila a Morgana Por nuestra parte Tener un buen viaje Pero antes planta La planta está bien, ¿verdad? La planta está bien Me va a obligar a dormir el gato Como último acto de rebelión Sí Vamos a dormir por hoy Que te den por saco, gato Vamos a no hacer eso hoy No, es Tanaka, gato Tú no decides cuándo Tanaka Tanaka decide cuándo Gastamos nosotros el dinero Y no al contrario Estúpido gato No puedo hacer literalmente nada Ojalá pudiera ver algún DVD Estos tiempos que tengo Estos tiempos muertos No deberían contar Para ciertas cosas Pero no O hacer herramientas Pero bueno Ey Ah, no importa Pártelo bien en tu viaje Ok Dormir Ahora sí Hawái Que le den al gato Hawái No pensad en el gato Solo pensad en Hawái